ahhh han pasado dos semanas desde que murió hay un montón de patrulla y un montón de amas intentando buscar su cuerpo y no guardece que? eso? es casco de jeremy? pero no se supone que que? tengo que investigar que coja? ya lo vi agente como me has encontrado? agente vi tu gorro, vi tu gorro ahí arriba pero y los guardias? ehhh pues no se, creo que estaban en hora de descanso tenemos un problema ehhh 777 tenemos un problema hay que salvar otra vez el mundo que? un momento a partir de hoy no me llames agente 777 puede llamarme superintendente 777 vale superintendente porque me han ascendido ahhh vamos a salvar la ciudad vamos corre vale vale yo he empezado a grabar en 3,2,1 ya por cierto si estamos en una misión vale? esto lo cortas vale? realmente si estamos en una misión vale? y va a durar muy poco pero tú dices vale esta misión va a ser guaparda pues en plan si por ejemplo nos mete con pingüino ostras un pingüino un trabajo básicamente que que intentemos quedar bueno básicamente que bueno bueno básicamente que intentemos quedar básicamente que si quedamos tú y yo solos que intentemos quedar empate hasta que hasta que hasta que sea la última ronda vale? y porque hay un pavo follándose a la ronda y están ahí los dos gatos tío los dos tigres los dos tigretones y ahí no se donde digo ostia claro esta vez va a ser una amenaza una amenaza de tigra de zoológico no no de zoológico los animales se escapan del zoológico el conejo si una rata que tío eh hola adiós es que tú has muerto en plan me caigo sabeis yo iba a ir a por tienes un ojo es que él iba a por el pingüino y justo que hay una salchicha y me mató estica el viejo estere expósito no tío son team tío pero que coño pero que coño hay tres animales divirtiéndose ahí super rufas no se pero las fuerzas armadas tendrán que detenerlos tuaj esto es como nosotros esto es como nosotros en el otro video te acuerdas? si si me acuerdo me acuerdo como para no acordarse eh? como para no acordarse eh? vale se han salido dos personas mentiradores el mapa de estar mamadisimo es mi mapa mi mapa es mi mapa agente todos son animales ayuda todos son animales me siento violado agente 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 agarrame 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 suelto esto que me llamo que me llamo superintendente no superintendente hijo de puta que guay no? ese muere ese muere bueno que guay no? no creo que esta plaga no la vamos a poder terminar ya ves que frio no se porque me ha dado frio el pingüino veras que el pingüino muere pingüino pelado ¡lıquete! jajajaja Jajaja jajajaja ¡no jajaja! Y ganan firmina Killer Melon digamos pedaz de nombre eh tío کی esta plaga es muy complicada la ONU no me entreno para esto porqué 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 Oh no porque cojones son todos animales se me ha escapado del delto logica delto logica Anakid Ayuda Que me viene el pingüino En el inoceronte No Pero que me he tirado Tío Superintendente Tranquilo Te vengaré Este chaval Sabe escalar mejor que tú No, es porque ha empezado Antes que yo Pues me refiero A que escala más rápido que tú Pues ya está Porque ha empezado Antes que yo Ah Vamos Mira, porque yo Si se escala Mira, es Vamos Vamos Pero que carajo Vamos a tu muerte Vamos Y ahora puedo hacer La táctica del Que asco de limón Ah, sí, ¿no? Con que esas tenemos No No Superintendente Me mando a decirte Y ahora todo carajo Yo estoy muerto, coño Me da igual Pues revive Revive en el gulag Como si esto fuese magia Bueno Estoy aquí con el pingüino Estoy aquí con el pingüino Si lo mato, gano Pero si está en el suelo Estamos en el gulag Estamos en el gulag Camiones He sobrevivido en el gulag Y sorprendentemente El pingüino también Samu 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 FB Samu Tenemos que llevar Samu No Samu Muen, tu compañero No para de morir Tío Tenemos que meter a los animales En los camiones Porque es de aquí De donde se escaparon Tío Desde que me he hecho Superintendente Soy más gilipollas Adiós Alan, corre Corre Usa técnica de los langutans Tío Tío ¿Puedes parar de morir, tío? Esa es una pregunta muy... Hostia En este sí que es verdad Que me voy a morir No, tío Estamos separados Samu No sea Superintendente Que asco de gato Te puedes tomar Super Si quieres Te puedes tomar Super 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 Que me he caído de la moto Me da igual Como si te caes del tractor Upe Que me he caído de la moto Me cago en Dios Vamos Estamos solamente contra el rinoceronte Me cago en Dios En la Virgen María Pero cállate, niño Tío Te estás dando de la capa Un héroe con capa No, un héroe sin capa Deja mi puñetera capa Que es mi capa De salvador de la humanidad Me cojo de la oreja A los rinocerontes De eso le duele mucho Lo estudié en clase de educación física En Harvard No te juego Vamos Asqueroso Pero que hace Pero que hace Que le acabas de salvar la vida Y te mueres tú, tío Tío Es que eres tondo, tío Y se cae Che huevón Yo esto lo gano Como que me llaman Peterby Ah, Peterby Dory me Como hacer escaladas A que te agarre Da la review Mini Ah, no me quiero irse en Stark Bueno, pues Se ve bien fresco No, que es estarzán, tú Que es estarzán El rinoceronte es estarzán Eso lo hace cualquiera Claro, balancearse en la cuerda En Gang Deez lo hace cualquiera Sí, eso lo hace cualquiera Este hombre es Spiderman Este hombre es Spiderman No me quiero irse en Stark Ah, me quiero irse Será señor 57 No Jeremy Jeremy O sea, que Nada, tío Recuerdos de Vietnam Oye Eh ¿Por qué? Esta Hola ¿Qué quiere hacer el rinoceronte, tío? Está rompiendo la cuerda El elefante rosa El elefante El elefante Sí, la está rompiendo El pingüino, el pingüino Opposite se llama Se llama el rinoceronte Opposite La oposición Fiu, oposite Fiu, opositi Sube las letras Corre La cámara del FBI La cámara del FBI Cámara del FBI Del FBI Tú no te mereces Estar aquí No grabes esto ¡Estoy mamado! Vamos La cámara ha muerto No por nada Sino por que haya muerto ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No, 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 pero que hay en el cartel Gatos Sasuke Estimado adictivo No No, ha cogido un palo Ha cogido un palo No, me ha cogido a mi hijo Ayuda Adiós Nadie mata a Jeremy Tan fácilmente Dore Y lo dices tú que eres Y lo dices tú que eres el que se ha tirado un cepelín en marcha Fue para salvar a la humanidad Ahora todo cambio Hola, compi Uy, que me reparo ¿Qué tal, compi? What the fuck? Aquí, de pana ¡El pana, Miguel! ¡Tírame, tírame! ¡Tira, tira! ¡Dorime! Ay, que me caigo Tú, pero que Hay que salvar a la ciudad ¿Qué hacemos ahí haciendo cosas raras? Sí, es verdad Eh, sí El superintendente Dorime Le he cogido, le he cogido ¡Pero, cuidado! Le he cogido tu burro también No sé por qué, pero lo he cogido Ahí está, ahí está Pelare con el palo Ya Ayuda El pollo Ayuda Que me mata el asqueroso del pavo real este Dorime ¡Pero pingüino de mierda! ¡Pero pingüino, voy a por ti! Este pingüino muere hoy Estoy mamadísimo ¡Hazte va! ¡Hazte va! ¡Hazte va! ¡Hazte va! Hay que cogerlo Al gato Tío, pero suéntame Pero que estás goñado ¡Ah! ¡Super! tira para allá tengo el gato tengo el gato yo qué me haja que imposible ya llevado ojo porque el gato lo ha remontado esto va a ser la primera vez que nos vamos a poder encontrar tranquilo ganaremos por mi madre vamos al primer vagón corre y se cae el primero corre y cuidado no te hagan yo si no hay que matar al gato al gato gris esa es la mayor amenaza ah como se nota que me enseñaron en el hábito samu ya super 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 que es que vayas por ti si super no super vengare ganare esto por ti no me lo puedo creer es la primera amenaza que no vamos a sobrevivir compañero puto gato un puto gato rojo no hemos podido hacerlo necesitamos refuerzo no se a quien llamamos a mi novia esta mamadisima hacemos uno a otro dependente levanta corre ya viene el refuerzo tranquilo esto no va a terminar así ayúdame que me prometes algo te lo prometo te acuerdas que cuando desapareciste en el zeppelin te dije que me recordabas a mi hijo verdad si que haces cuida a mi mujer porque no no super no no por favor no lo hagas no lo hagas cuida a mi mujer yeremie no lo hagas hay más soluciones no no super intendente no no